Hola, 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 hola. Bienvenidos a mi canal nuevamente. Estoy editándole un video. Les estoy subiendo este. Ya lleva un par de días y no lo he hecho. No lo había subido. Esto es sobre un regalito. No es nada de intercambio ni nada. Un regalito de mi amiguita Lina que vive cerca de mí y hace un par de días atrás vino a mi casa. Estuvimos compartiendo un rato ella y su familia y de paso le hice sus uñitas, le embellecí sus uñitas y pues ella me trajo un regalito. Ella me trajo estos esmaltes. Es una tienda que hay aquí local. No sé si en todas partes haya el mismo esmalte, la misma marca o la misma tienda. Pero estos esmaltes están súper bellos. Y ella me trajo estos cuatro. Este, ya tienen glitter dentro. Funky Fingers, la marca del esmalte. Y así se ve, se ve. Este color. Me trajo este verdecito. Me trajo este. Está súper hermoso. Y me trajo este. Este cambia con la luz del día y la de la casa. Cambia. Ok. Ella me trajo estos botecitos para guardar mezcla. Y trajo estas dos cosas hermosas. Son unos esmaltes alcancías. Lo trajo unos rojos y unos rosaditos. Voy a alejar la cámara un poco. para que los puedan ver mejor. Ok. Ella trajo este rojo para mí, que dice Queen. Y este rosadito para mi princesa. Ok. Y ese es el videíto, el regalito de mi amiguita Lina. Ok. Bendiciones a todita. Será hasta el próximo video. Bye. Hola, hola, hola. Otra vez. Estoy añadiendo este video en uno porque, pues, se trata prácticamente de lo mismo o de algo igual. Acabo de grabar el videíto de un regalito de mi amiguita Lina. Y estoy añadiendo a este video unos esmaltes de lo mismo que ella me regaló, que me regaló mi esposo. Y aquí están estos esmaltes. El me trajo tres. Esmaltes, pero son la misma compañía o la misma marca de las que me regaló mi amiguita Lina. Ok. Les regaló este azulito. Bien bonito. Es Galactic Blue. Ese es el azulito. Este rosadito que está bien hermoso. Este cambia en la claridad y en el sol. Inside and outside cambia así el color. Ok. El numerito es este. Coabunga. Ok. Y este moradito está hermoso. Se ve más azulito en la claridad en la cámara, pero es morado. Y aquí está el color. Riot. Ok. Aquí están los tres esmaltes que compré, pero como es la misma compañía y el mismo esmarte que me regaló mi amiguita, la misma marca, pues les comparto el videito junto con el que... Aquí está. Aquí está el color. Aquí está. Aquí está el color. Aquí está el color. Gracias por ver el video.